El desarrollo moral en la primera infancia Desde el momento del nacimiento, la primera infancia está en interacción dinámica con diversos escenarios o nichos afectivos y sociales. El primero es el núcleo familiar que provee los elementos necesarios para satisfacer las necesidades de índole fisiológico, cognitivo, comunicativo, afectivo y social. De igual manera, el contexto cultural nutre continuamente al niño de referentes sociales, ofreciéndole senderos comportamentales y éticos, que cada vez se hacen más formales y directos en el proceso del desarrollo infantil. En consecuencia, la regulación de la conducta y los marcos que la orientan de manera externa en cada sociedad varían. Y son estas herramientas de las cuales se apropia al niño a partir de la interacción indirecta. Por ejemplo, la imitación de modelos familiares o cercanos en su cotidianidad, para posteriormente interiorizar y reproducir. Por consiguiente, de manera voluntaria, directa y consciente, elige el referente o modelo social, argumentando la propia conducta gracias al nivel de madurez alcanzado en el desarrollo cognitivo, comunicativo y afectivo. Al respecto, en el proceso de interiorización de valores, los niños realizan dos momentos o fases. 1. Imitación mecánica y simple, fácil en situaciones colectivas, contagio conductual. 2. Imitación motivada, en la que es necesario una relación interpersonal, imitador e imitado, y la realización del acto de imitar. Por consiguiente, el desarrollo moral es un proceso dinámico, complejo y responde al nivel de maduración social y cognitiva, con el cual el niño da lectura e interpretación a las situaciones y personas de los escenarios sociales en los cuales interactúa y participa. En síntesis, se declara y caracteriza el desarrollo moral como, es una categoría multifactorial, conducente a la construcción de valores y principios de vida con los cuales orienta la conducta y toma de decisiones el ser humano. Es flexible y se recrea en la continua interacción del niño con sus pares, familia, docentes, comunidad, entre otros. La socialización en la cual el niño ejerce su participación es crucial para identificar por medio, inicialmente, de la observación lo es justo o injusto en su entorno. Al finalizar la primera infancia, se espera que el niño regule su comportamiento de manera cada vez más consciente y no necesite de manera directa y constante la autoridad externa. ¡Gracias!